Y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asignó 9 mil millones de pesos para el sector de Peralonso, en Arauquita. Los recursos llegaron luego de que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. La Administración Departamental adelanta gestiones a nivel nacional para buscar los recursos para el mantenimiento de la vía en el sector de Peralonso, en Arauquita. El tema de Peralonso en el municipio de Arauquita es un tema que desde el año pasado nos viene preocupando y hemos venido adelantando gestión a nivel nacional. El gobernador ha estado en más de tres reuniones con el Director Nacional de Gestión del Riesgo y pues se logró que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hiciera varias visitas y levantaran un proyecto para desarrollar una obra de choque que hubiéramos querido que hubiera sido una obra definitiva, pero infortunadamente los costos son muy elevados y por lo menos se logró que levantaran un proyecto para una obra de choque que tiene un costo de alrededor de 9 mil millones de pesos, recursos que va a colocar el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sin embargo, la preocupación en este momento radica en el hecho que ya la fecha, es de abril, entrando la temporada, una temporada invernal, no se han iniciado obras. El secretario de Gobierno Departamental manifestó que el Ministerio de Hacienda no ha podido girar los recursos para esta obra. La razón que nos ha dado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que no ha habido todavía el giro de parte del Ministerio de Hacienda de los recursos a nivel de gestión del riesgo y tal como lo manifestó el diputado Dumar, con una gestión que se está haciendo con el Congreso de la República y al Ministerio de Hacienda, la respuesta es que los recursos se van a girar después de ese momento o que por lo menos se le da una cita a una comisión que piensa ir del Departamento de Arauca en cabeza de los diputados y con el apoyo de congresistas como el representante a la Cámara Carreño y el representante Nero Rincón, pero hasta después de Semana Santa y que la conclusión es que los recursos se giran después de aprobado el Plan de Desarrollo. La Gobernación de Arauca cree que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aportará los recursos para este sector del Departamento de Arauca. El panorama no está muy claro, el panorama no está fácil. Obviamente tenemos la certeza de que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo va a aportar los recursos y que va a hacer la obra, pero obviamente sería en plena época invernal donde va a ser muy difícil y mientras tanto corremos el riesgo de que Arauquita y Arauca se pueda ver afectada y aislada por alguna situación que se presente con la ruptura del jarillón que hay y obviamente se puede dañar también la vía alterna que se está terminando de ajustar en este momento con mil millones de pesos que asignó el Gobierno Departamental. Los recursos asignados por el Departamento de Arauca son para destaponar el río Arauca en el sector del vapor. El presupuesto asignado para esta vigencia es de 1.160 millones de pesos y es un recurso que ya está comprometido con un proyecto para destaponar el río Arauca en el sector del vapor. No tenemos más recursos, estamos esperando a ver si es posible a través de la adición de recursos de Superávit contar con algún recurso para poder solucionar algunos puntos críticos que tenemos en el municipio de Arauca y en otros municipios del departamento. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asignó 9 mil millones de pesos para realizar los trabajos en Peralonso, en Arauca. Con los 9 mil millones de pesos que apropia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se da una solución, una obra de choque, pues obviamente sí se va a solucionar pero de igual forma hay que ir un poco más allá y tiene que hacerse un estudio hidráulico del río que pues lo estamos también avanzando pero tiene su demora con el fin de determinar finalmente cuál puede ser una obra definitiva que se deba desarrollar en este sector. En el sector de Peralonso, en Araujita, los diferentes vehículos están transitando por un carril de la carretera. En este momento hay una obra provisional, una vía, perdón, provisional que está a un costado del Jarillón que se está prácticamente llevando al río por ahí está transitando todo tipo de vehículos y se está adecuando una vía alterna que pues va a permitir el tránsito especialmente de vehículos livianos no va a quedar acondicionada para vehículos pesados y pues sabemos que ahí dependemos de la buena voluntad también de los transportadores y que acaten las medidas y la señalización que se va a ubicar porque si empiezan a transitar vehículos pesados por esta vía pues no nos va a durar más de un mes. Los recursos serán enviados luego que el Gobierno Nacional apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.